Salomo Brajá, perdón, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daph Yomi. Hoy vamos a estudiar Vedrat Hashem, la página 64 del Tratado de Kidushin. Nos dice la Mishnah, el padre dice, yo consagré a mi hija. Y entonces ella es Eshedish, ahora es una mujer casada. Y está prohibida a todos los hombres del mundo. O, si dice, la consagré, la casé y la divorcié. Es decir, primero recibí los Kidushin y después recibí el Geth. Cuando todavía era menor. ¿Por qué? Porque el padre dice esto, porque estamos hablando de una niña menor. Entonces esta mujer queda prohibida para la Keuná, para un Kohen que no se puede casar con una mujer divorciada. Ahora si dice, es decir, cuando él está diciendo esto y ella es menor en este momento que lo está diciendo, Pero si dice, yo la casé y la divorcié cuando era menor, y ahora esta niña ya es mayor, no se le cree al padre. Y entonces queda permitida para el Kohen. Ahora si el padre dice que su hija Nishbet fue tomada cautiva entre los idólatras Uvdita, Uvditeja, y la liberé. Entonces, ¿qué? Queda prohibida para la Keuná. ¿Por qué? Porque sabemos que una mujer que es tomada en cautiverio, hay un Zafek Znout, de si hayan hecho algo con ella, la hayan violado, etc. Y entonces, no puede casarse con un Kohen. Entonces dice, Ben Sheiketaná, Ben Sheiketaná, ya sea que es menor o que es mayor, en Aneimán, al padre no se le cree. Para llegar a prohibirla, para la Keuná. Muy bien. Ahora dice la Gemara, Maishená Reishá o Maishená Seifá, ¿cuál es la diferencia entre el principio y el final de esta Mishná? Reishá, Bide, Seifá, Lo Bide. Es decir, el principio de la Mishná, ¿de qué nos está hablando? Le dice, yo la casé, yo la divorcié. ¿Eso de quién depende? ¿Del padre? Pues como depende del padre de invalidarla ahora de la Keuná. Perdón. Está en su mano de invalidarla ahora de la Keuná. Diciendo que la consagró con otro hombre y que recibió de él un guet. Pero el Seifá, el final, ahí, después de que ya creció, ya no se le cree para decir, la consagré. ¿Por qué? Porque ya no puede casarla ahora con otra persona. Lo mismo ocurre. Cuando dice que fue cautiva y ahora la liberó de la Bide, porque ya no está en su mano. Te pregunto, ¿de qué me lo reveló? ¿Y acaso no? ¿Acaso el padre no puede invalidar a su hija de la Keuná cuando todavía es menor? Pero, ahora, vemos, a pesar de que no se la puede pasar, no puede transferir. A veces no se la va a dar de nuevo a los híbridos de la vez que la secuestraron. Le adó, le asía, le jalal. Él puede casar a esa mujer, a esa niña, con un jalal. ¿Qué quiere decir un jalal? El hijo de un cohen, que viene de un casamiento prohibido para el cohen. Deca, pasla, mi Keuná. Y por medio de esto la va a invalidar para la Keuná. Ha, lo casia. Entonces, dice la de Mará, dice, no hay dificultad. Dice, que Rabí dostar ben Yehudá. Esto es como, se puede explicar, como lo que dijo Rabí dostar, dostai ben Yehudá, de Amar. Venas de Israel, mi creta, hará, le jalalín. Las hijas de Israel son como un mikveh para esos hijos de Kohanim inválidos. Que cuando se casan con una joven, entonces ellos vuelven a recuperar su estatus de cohen. Ah, pero el padre, ¿qué puede hacer? Puede, en lugar de casarle con un jalal, casarla con un mamzer. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dice que Rabí Akiva, es como lo que dijo Rabí Akiva, de Amar, que dijo, en kidushin tofsin bejaya velabin. Dice, no, aunque la case con un cohen, no van a recaer los kidushin porque un mamzer está prohibido por un lotase. Y los kidushin no recaen sobre las prohibiciones del lotase. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pero aquí vemos que esta en manos del padre le hacía almana le cohen gadol, de casar a una viuda con el cohen gadol. Es decir, si su hija menor es almana, es viuda, él puede invalidarla de la que uná, casándola con el cohen gadol. Que en este lad, en esta prohibición del lotase, el de aquí va a estar de acuerdo que los kidushin recaen. Y como lo que dijo Rabí Akiva, de Taña, que dijo Rabí Akiva, y Omer, Minha Kol, es decir, de todas las cosas que están prohibidas por Lota Ase, Ose Rabí Akiva, mamzer. Es decir, Mikol hayab elabin, Ose Rabí Akiva, mamzer. Es decir, todos los que son Lota Ase los equiparán a Rabí Akiva, mamzer. Pero no hace mamzerín. Responde entonces la Gemara, diciendo que el Tana de la Mishná opina que Rabí Yeshabab, que dice de Amar, Bou benitzvach al Akiva ben Yosef. Vamos a venir a reprender a Akiva ben Yosef. Que él añade los mamzerín, que haya muchos mamzerín en el pueblo de Israel por sus leyes. Es decir, todo hombre de Israel que se casó con una mujer que está prohibida para él, el hijo que sale es mamzer. Es decir, de ahí se entiende que él discute con Rabí Simay y opina que incluso la hermana para el Kohen Gadol, los Kyushim no recaen en ella y por lo tanto, no tiene el padre la potestad de invalidar a esa hija para la que una. Pregunta de la Gemara Aníhal, el Rabí Yeshabab, y le ta'ame de Nafshé Shapir. Es decir, si el Rabí Yeshabab dice esas palabras, no sobre la opinión de Rabí Simay, sino que lo explica sobre las palabras de Rabí Akiva, ahí va bien. ¿Por qué? Porque si es así, cuando dice que todo el que su relación está prohibida, no se puede casar con esa persona en Israel, ¿a qué se refiere? Incluso, si se casó con una mujer que tiene prohibido, la Torah le prohíbe casarse con ella por una misba, el que nace, el bebé que nace es Mamzer, ¿por qué? Porque también el Mamzer es alguien que no se puede casar dentro del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Rabí Yeshabab dijo estas palabras para discutir con la opinión de Rabí Simay, que dijo que está de acuerdo con Rabí Akiva, con la almaná para el Kohen Gadol, que no sale Mamzer. Arepe Yadó, le hacía, le halla vea se. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Dice, pero, los que tienen, los que incumplen una misba, también está de acuerdo que el que nace de ahí no es un Mamzer. y que, si es así, es difícil entender Madúa, porque el padre no es fidedigno para decir que fue cautiva esa joven y que ahora fue liberada. ¿Por qué? Porque el padre puede casarla, esa niña, con alguien que está prohibido por una misba, como por ejemplo, a un egipcio o una Edomita, que los que usen recaen, y la invalida para la que una, y no puede comer Terumá, por supuesto. Samar Rabashi dijo Rabashi, Betis verá, Resha. Entonces, ¿qué es lo lógico de pensar? Que el motivo del Resha, del principio de la Mishnah, que el padre se le cree para decir, casé a mi hija, y Mishuv de Belladojo, ¿por qué? Porque el padre de la hija menor tiene la potestad de casar a su hija menor. Aleyev Shalomar, ¿quién? Pero no podemos decir así. Nehi de Belladole Katshá, Belladole Katshá. Es decir, si tiene la posibilidad de casarla, también tiene la posibilidad de divorciarla. No podemos decir eso, ¿por qué? Porque el que la tiene que divorciar es el marido. Ilu Amar Hay. Entonces, puesto, vamos a decir, que sí, llegó a decir así, Mishé Haab Ratzále Kadeshálo, aquel hombre, que el padre quiso casar a su hija con él, que él no la quiere como mujer, ¿acaso vamos a decir que el padre lo obligó a casarse con la hija? El Amar Ravash. Entonces, ¿qué dijo Ravash? Y resha, el principio de la Mishná, el motivo por el cual el padre se le cree, para decir, yo consagré a mi hija, la casé. Y también, yo la casé y la divorcié. Y que, de esta manera, la invalida para la que una. ¿Por qué es? La Hamaná, Emne. Es decir, la Torah, le creyó para que, cuando dijo, Shekidash, Edbito, que consagró a su hija, que Rabuna, como aquello que dijo Rabuna. Amar Rabuna, Amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab, menaimle, abshene, manle, sor Edbito. ¿De dónde sabemos que el padre puede prohibir a su hija? Para todo el mundo, por ley de la Torah, porque dice la Torah, Yo mi hija la entregué a este hombre, que aprendemos de aquí. Que cuando el padre dice, Shekidash, que le entregó a la hija para los kidushin, la ish, a este hombre, la prohibió a todo el resto de los hombres del mundo. Y cuando dice, este, la está permitiendo a ese hombre. Y así de esta manera, Benisuin, cuando hablamos de los misuin del casamiento, Hemnada, Jamanaleab, también le creyó al padre. Vishbuya, ahora con respecto, pero con respecto al hecho de que estuvo cautivo. Lo Hemne, ahí la Torah no le creyó, incluso si es menor. Muy bien, entonces esto es lo que vimos con respecto, a esta Mishnah, en la que vimos estos tres casos, y cuando el padre es, se le puede creer en su testimonio. Nos dice la siguiente Mishnah, Mishamar, un hombre está moribundo, y en el momento de morir, dice, tengo hijos de otro matrimonio. Es decir, no lo sabía, la mujer no lo sabía, ella pensaba que estaba muriendo, sin tener hijos, y entonces tendría que hacer Jibum, con el hermano, Neemán, se le cree. Ahora, si dice, Tengo hermanos, lo mismo, es decir, si ella se casó, pensando que no tenía hermanos, y resulta que va a morir, y dice, bueno, voy a morir, voy a estar permitida a todos los hombres del mundo. Y de repente dice, no, tengo un hermano, entonces ese hermano, ahora le tiene que hacer, Jibum o Halitza, pero si le dice así, Yeshli Achim, eno Neemán, ahí no se le cree, y la mujer sigue quedando permitida a todos los hombres. Dice la Gemara, dice, puntualiza, dice, Alma, por lo tanto, de aquello que dice Rabi, de las palabras de la Mishnah se entiende, que el marido, Neemán Lehatir, es fidedigno para permitir a esa mujer, ve Neemán Lehator, pero no está, no, es fidedigno, no se le cree para prohibir a esa mujer. Si es así, Neemá, Matnitín, de lo que Rabi Natán, entonces si es así, vamos a decir que esta Mishnah no va como la opinión de Rabi Natán, de Tanya, como se enseña en la veredad, el marido, de Sha'at, Kidushin Amar, en el momento en el que está haciendo Kidushin, la está consagrando a la mujer, dice, Tengo hijos de otra mujer. ¿Para qué? Para que la mujer quiera casarse con él, y no venga a sospechar que a lo mejor le va a tocar hacer Yibum con el hermano. Y en el momento de morir dice, Enlobanim, que no tiene hijos, es decir, cuando se casaron le dijo, no te preocupes, tengo más hijos, nunca te van a tener que hacer Yibum. Y de repente, cuando está muriendo dice, ah no, en realidad no tengo más hijos. O, Beshad, Kidushin Amar, Shenloahim, o si en el momento de hacer Kidushin dijo, no tengo hermanos, Ubeshad, Mitá, Amar, Yeshloahim, y cuando se está muriendo dice, tengo más hermanos, Neemán, ¿se le cree? Ahora, ¿por qué? Si Yeshlobanim, o Shenloahim, que tiene hijos o que no tiene hermanos, Lehatir, viene a permitir a esa mujer. Es decir, que esa mujer no va a estar sometida al hecho de tener que hacer Halichao Yibum. Ve Neemán, pero no se le cree cuando dice, en el momento de su muerte, que no tiene hijos, o que tiene hermanos, leesor, porque ahí lo que está haciendo es prohibir a esta mujer. Libre Rabí. Esa es la opinión de Rabí. Rabí Natanó, Omer, Afneemán. Incluso se le cree. Es decir, incluso cuando va a prohibir. Ahora, la Gemara de Chávez dice, Amar Rabá, Amar Rabá, perdón, Dijo Rabá, nuestra Mishnah también se puede explicar según las palabras de Rabí Natan. Dice, Shani Atan. Dice, es diferente ahí la veredad de lo que dijo la Mishnah. ¿Por qué? Que van, debesha admitá, caja darbe. Porque en el momento en el que está muriendo, puesto que está volviendo atrás en lo que él dijo, ¿Sí? Emma, kushta kamar. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que esas palabras que dijo, que lo que él está diciendo ahora cuando muere, es verdad. Que van, se los rotes, salpi, diburo, besaata kidushin. Yitru, otadashuk, porque él, que es lo que quiere, lo quiere, que por aquello que él dijo en el momento del kidushin, la permitan para que se case con cualquiera. Y que esa mujer esté teniendo una relación prohibida por causa de él. Es decir, antes de morir, le dice, te tengo que confesar algo. Y es que tengo un hermano. ¿Por qué? Porque no quiere que esa mujer se case con una persona cualquiera, sin saber que en realidad tiene que hacer, esperar el Yibu Marajalitzá. Y entonces va a estar haciendo que haya alguien que está haciendo una transgresión por causa de lo que él dijo en el momento del kidushin. Muy bien. Pero en la Mishnah, ¿sí? She'en Matinimota, que no se permite esta mujer para casarse con otras personas por causa de sus palabras. sino que hay una jazaká, hay una presunción de que no tiene hermanos. Yajshab, y ahora, Uomer, y Eshli, ahora resulta que él dice, sí, sí que tengo. Ahí no se le cree. ¿Por qué? Porque no vamos a poner sobre él She'an Utolim, perdón, que nosotros vamos a suponer, Masha Amar, que esto que está diciendo, que Bajhu, que Dele Tzahara, lo que quiere hacer es angustiarle y molestarla, y se va a quedar esperando a que aparezca el hermano que no existe. Pregunta a Amarle, le dijo a Bajarraba, Velar, Kol, Dejan, Hu. Dice, ¿acaso no es esto un Kalba Homer? Ashta, Umahatam, ¿qué vamos a decir? Si hay en la veredad, de Kamerá, le, de Dibure, es decir, que él dice en el momento de la muerte, está prohibiéndola para el resto de las personas, Huso Teres de Barab, él está contradiciendo sus palabras primeras, que dijo en el momento del Kiddushin, es decir, que ella estaba permitida para casarse con cualquiera, y a pesar de ello, a Mera Kushtha, que Amar, y a pesar de ello, ¿qué vamos a decir? ¿Tú me estás diciendo que le estás diciendo la verdad? en ese momento. Entonces, nuestra Mishnah, de loka, Mera, le, 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 en nuestra Mishnah, donde él no, se está contradiciendo sus palabras. ¿Sí? ¿Lo Kusheken? Entonces, no es con mucha más razón que se le va a creer, él, Amar, entonces, dijo, Amar, Es decir, nuestra Mishnah, ¿estamos hablando en qué caso? Está hablando de que no tenemos la presunción de que tiene hermanos y que no tenemos presunción de que tiene hijos. De Amrinan, ¿qué decimos? Que van de lo Mujzaklan, Bivne, ve lo veaje, puesto que no tenemos esa presunción. O no fue comprobado que no tiene hijos o que no tiene hermanos. Entonces Amr, Yeshli Banim, por lo tanto, él viene ahora y dice, tengo hijos, y ahí se le va a creer. Pero si dice, Yeshli Ajim, tengo hermanos, ahí no se le va a creer. De la, kol, kemine, de azad, la, ajule, alma. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que está haciendo? La está prohibiendo. La está sacando de una situación en la que estaba en Hasdaká, en una presunción de que esto era así. Es decir, no hay una prueba. Ella se mantiene en su estatus. ¿Cuál es el estatus? Que él no tenía hermanos. La veraitá, pero la veraitá que dice Rabí Natán, que el marido se le cree para prohibirla. ¿De qué está hablando? Es decir, que hay una certeza de que no tiene hermanos. Y no hay una certeza de que tiene hijos. Perdón. Tenemos una certeza de que tiene hermanos. O de que no tiene hijos. Y esta mujer, Entonces, esta mujer debería recibir yibum. Rafa, el pequeño, a pesar de ello, cuando dice en el momento del kidushin, tengo hijos y no tengo hermanos, se le cree. ¿Por qué? De Amrinan, Mali y Le Shakel. Decimos, ¿qué es lo que gana mintiendo? Entonces, responde a la hermana y dice, ¿qué es lo que vamos a decir? Es decir, esto que está diciendo, Lo que él quiere que se le crea en lo que él va a decir. Para evitar que su mujer tenga que ser yibum. Y por ello, Incluso que no tenga hijos. O que tenga hermanos. Es decir, Él le puede decir que te va a dar un get que va a recaer justo antes de morir. Y entonces ya no va a hacer falta mentir. Es decir, cuando él viene y dice en el momento de la muerte algo que la va a permitir, nosotros, ¿qué nos vamos a decir? ¿Qué necesidad tiene de mentir? No tiene necesidad de mentir. ¿Por qué? Porque si lo que quiere es permitirla para que no le tenga que hacer yibum, directamente le puede hacer un get y decir, toma, quedas divorciada y no hay problema. ¿Por qué? Porque David Sabar, David opina. Mali y Le Shakel, ¿para qué necesito mentir? ¿Qué edím dame? Esto se considera como si fuesen testigos. Y vienen los testigos y pueden levantar, pueden tirar abajo una jazacá. ¿Qué es lo que opina David Sabar? ¿Para qué necesito mentir? Y jazacá dame. Porque esto que yo estoy diciendo es como si fuese una jazacá. Y no puede venir una jazacá, una presunción, y tirar abajo otra, legambre. Muy bien. Siguiente Mishnah. Dice así. El hombre que le hace kidushin a su hija con otro hombre es sin especificar. Es decir, no dice, tiene varias hijas y viene al hombre y le dice, te casas, te ves con mi hija y le dice, yo acepto este kidushin para mi hija. Y le da la moneda. Pero no dice cuál. No pideches el debat ni benotab hu mekadesh. En abogorot bichlal. Es decir, Shebadai enkabanato le hipnotaba abogorot. Seguro que su intención no está hablando de las hijas que ya son mayores porque no las puede casar. Y esas hijas quedan permitidas a todo hombre sin necesidad un guén. ¿Por qué? Porque el padre no las puede casar como dijimos. Mi yeshlo, mi she yeshlo, shetekite banot, mi she tenashim. Ahora, una persona que tiene dos grupos de hijas de dos mujeres diferentes si uno se casó con una mujer tuvo hijas, si se casó con otra mujer tuvo hijas. Y tiene una hija mayor y una hija menor de su primera mujer. Y tiene una hija mayor y una menor de su segunda mujer. y todas siguen aún bajo la potestad del padre. Es decir, que el padre puede todavía hacerlas y dushin por ellas. Y dice, yo consagré a mi hija mayor. Ven y yo dé a. Y yo no sé cuál es. Si es la mayor de las mayores o la mayor de las menores o la menor de las mayores. ¿Sí? Es decir, podría ser cualquiera de ellas. Que es la mayor de las grandes que están entre las pequeñas. Es decir, de la segunda mujer. ¿Cuál es la ley? Todas están prohibidas. Salvo la menor de las menores. Porque seguro que a ella no se refirió el padre como mi hija mayor. Esta es la opinión de Rabinei. Sabió si y omer kulan mutarot. Todas están permitidas. Just min gedolash y va gedolot. Salvo la mayor de las mayores. Tercer caso. Dice, yo consagré a mi hija menor. Ven y yo dé a. Y no sé cuál es. Si es la ketanash y va gedolot. La menor de entre las menores de la segunda mujer. O la ketanash y va gedolot. O la mayor o la menor de las mayores. Es decir, la segunda hija de su primera mujer. O gedolash va ketanot. La mayor de las menores. Que es la menor de las menores de las mayores. Kulan asurot. Todas están prohibidas por lo tanto. salvo la menor de las menores. Muy bien. ¿Qué nos dice la Gemara? Alarga todavía un poco el dat de hoy. ¿Qué nos dice? O de ayer en realidad. Este corresponde al día de ayer. ¿Qué dice la Gemara? Dice Ha estas hijas ketanot las menores vijlal. Es decir, están en la duda del kidushin y por lo tanto necesitan get. E incluso que tenga dos hijas menores. Shezafec. Que hay una duda. Sobre cuál de las dos hijas menores consagró. Y todas ellas, cada una de estas hijas es un zafek de la hermana de su esposa Shasura Alar. Que está prohibida para el marido. Es decir, el que hizo kidushin no puede casarse con ninguna. ¿Por qué? Porque no sabemos quién fue. Y cada una de ellas es la hermana de la esposa. Entonces a lo mejor es, a lo mejor la otra es la esposa. A lo mejor la hermana es la esposa y la otra es la hermana de la esposa. Entonces no. Ahora, Shetamamina Shetamadmina ¿Qué aprendes de aquí? Kidushin Shem Mesurim Leviah Es decir, esos kidushin que no pueden llegar a tener una relación con esa mujer. Habu kidushin Se llama que son kidushin y por eso es necesario que le de get a todas ellas. Ahora, Ajá la menor seguro que está consagrada. Ahora, pero si tiene dos hijas menores que podríamos decir que los kidushin no recayeron del todo. ¿Por qué? Porque la persona que hace kidushin no va a poder tener una relación con ninguna de ellas. Dejá, Bogrot, Katane. Pero nosotros aprendimos en la primera parte de la Mishnah que estamos hablando de Bogrot, de las hijas mayores. Es decir, en lenguaje plural porque quiere decir que de aquí entendemos que hay dos que son mogrot, dos que son mayores. Si es así, Ketanot, Shehalim, Kidushin, Hem, Hem, Gamken, Beofren, Shemstein. Entonces también vamos a decir que las menores sobre las cuales recan los kidushin también son dos. Entiende que los kidushin aunque no se pueda llegar a tener una relación con ella. Si que se llama que son kidushin te caen. Explica la nombrada. ¿Qué significa que son Bogrot mayores? Bogrot de alma. Es decir, Shekol Hanashim Amikadishim Ed Benotehemsta Es decir, como cualquier otro hombre que consagra a sus hijas sin decir nada. a Bogrot Esas adultas no están dentro de ese Kral de los kidushin de ese grupo de posibles esposas. Muy bien, pregunta de Mara. Si solamente tiene una hija Bogeret que ya es adulta solamente tiene una hija que es menor es evidente Bogrot Mayaviti Es decir, ¿qué mérito podría tener el padre para consagrar a su hija que ya es adulta? Responde la cámara Javier Mayaskina ¿De qué vamos aquí? De Shabite Shaliyah Es decir, que la hija Bogeret nombró al padre que sea Shaliyah que sea el enviado para recibir los kidushin para ella. Humau de tema y qué es lo que vamos a decir Kimekabel kidushin cuando recibe los kidushin Adat Adidak Kamekabel Él lo recibe por ella. Entonces ahí podríamos decir Shekibelet a kidushin Aldat Bito Abogered que recibe los kidushin por su hija adulta. Vegam y Viglal Asafek y ella también podríamos decir que está dentro de la duda Una persona puede tomar sobre él algo y después no va a tener provecho de ello. Y algo sobre lo cual no se tiene provecho. Es decir consagrar a su hija mayor Shekese kidushin le atzmah El dinero que le va a dar para los kidushin es para ella. La Gemara dice Miloaskin en la casa me estamos hablando de Amral que le dijo ella a él kidusha ilaj El dinero de mis kidushin serán para ti. ¿En qué es así? Menay mshelokibel et a kidushin bishbil ¿Cómo sabemos que no recibió a los kidushin por su hija mayor? Doha Gemara la Gemara rechaza dice no incluso así la persona no va a dejar pasar una mitzvah es decir tiene la posibilidad de consagrar a su hija menor es una mitzvah lo va a hacer y va a hacer una mitzvah que es consagrar a su hija mayor que él solamente es el enviado y no tiene una mitzvah específica en ello de casarla con esa persona en particular muy bien esta era la primera parte de la Gemara ¿qué más vimos en la Mishnah? una persona que tiene dos grupos de hijas de la primera mujer de la segunda Mishnah explica la Gemara dice en realidad yo necesito enseñar la discusión de Rabi Meir y Rabi Yossi también cuando está consagrando a su hija mayor y también cuando consagra a su hija menor ¿por qué? de ahí de ahí me inan kamaita ¿verdad? porque si solamente me hubieses enseñado el primer la primera ley de la Mishnah ¿qué vamos a decir? en Mecadeshe invitó a Gedolá cuando va a consagrar a su hija mayor ahí te amaryok habría dicho Shedavka veaj que ama Rabi Meir solamente en ese caso es que dijo Rabi Meir de Kevan de Ikazutra Mine puesto que Tiene otra hija que es menor que ella y él también la quiere consagrar entonces si es así Leaj para esta niña que él quiere consagrar para el padre se la llama ya la mayor Abalaja pero en este caso Emma ¿qué vamos a decir? Mudele le Rabiyoshi que va a estar de acuerdo con Rabiyoshi de Katane que se enseñó Leaj Ketaná de Kuleu Karela ¿qué dice Rabiyoshi? de Katane que la menor esta menor Ketaná de Kuleu Karela de Kuleu Karela es decir la Ketaná la intención que quiere decir Ketaná Mikulam la más pequeña de todas ahora Beidmar y si quiere decir Beha vamos a decir sobre esto el que consagra a su hija menor yo que habría dicho Davka Beha que amar solamente en este caso es que dijo Rabiyoshi Abal Beha pero en el caso de que Bemkadesh evitó Hagedolá que consagra a su hija mayor Emma ¿qué voy a decir? Mudele de Rabi Meir ¿está de acuerdo con Rabi Meir? y por lo tanto si hija necesito también la explicación muy bien continúa la pregunta ahora la camarada dice ¿le membra? ¿qué vamos a decir entonces? ¿de Rabi Meir Sabar Mahid Inish Nafshe ¿desde feca? es decir ¿qué vamos a decir? que Rabi Meir opina que la persona tiene que ponerse a sí mismo en la duda y por lo tanto el Sharlomar podríamos decir que el padre que dijo yo consagré a mi hija mayor en Kamanatot Davka su intención no es justamente lebat a esa hija que es seguro que ella es mayor él la leculan sino que lo que está diciendo es para todas es decir la persona no quiere meterse a sí mismo en una situación de duda entonces cuando dice yo consagré a mi hija mayor seguro que su intención es solamente a la más grande de todas que ahí estamos seguros de que ella la llama la hija mayor entonces si necesitamos una dificultad encontramos que con respecto a las promesas David Meir y David Yossi también discutieron acaso Mijat Inish desde Feca acaso la persona va a meterse en una duda y ellos opinan al revés de lo que opinan aquí como se enseñaron a Mishnah Hanoder el que hace una promesa de no sacar provecho de su compañero hasta Pesach tiene prohibido sacar provecho hasta que llegue a Pesach ahora pero si dijo que la promesa es que no puede aprovecharse de su compañero hasta que llegue a Pesach puesto que fue más específico en su lenguaje y dijo hasta que sea a Pesach su intención hasta todo el tiempo que sea Pesach y por lo tanto tiene prohibido hasta que acabe Pesach ahora si dice si su promesa es hasta frente a Pesach David Meir que dice hasta que llegue a Pesach rabiyosi homer achayetze rabiyosi dice hasta que termine Pesach explica la cámara amar rabijanina barabdimi dijo rabijanina barabdimi amar rab que dijo en nombre de rab muhlefetashita en realidad la mishnah de nedarín de rabimeir que dice hasta que termine Pesach porque la persona si está dispuesta a entrar en una duda y rabiyosi que dice hasta que llegue Pesach no hasta que termine porque la persona no se quiere meter en el safek en realidad dice que es al revés en realidad va a tener una prueba de que es así es al revés la taña acaso no fue enseñado en una verita esta es la regla general todo aquello que tiene un tiempo fijo como por ejemplo Pesach o el resto de días de fiesta ve amar al pene y dijo a la persona hasta estar frente hasta ese tiempo rabimeir homer achi etse rabimeir dice hasta que termine rabiyosi homer achi yagia rabiyosi dice hasta que llegue el momento es decir esta es la regla general amar abe y jabba y machloque toda esta discusión entre rabimeir y rabiyosi es becheté kité banot es justamente únicamente cuando hay dos grupos de parejas de hijas de dos mujeres diferentes sobre lo cual se puede decir que a cada una de las hijas la puede llamar la hija mayor con respecto a la otra hermana y de la misma manera la menor con respecto a la primera hija abal batejad pero si tiene una sola hija librea con todo el mundo está de acuerdo gedolamamash que se refiere a la mayor de todas ketanamamash o a la menor de todas y si es beshemakarela perdón y si se refería a la intermedia la va a llamar por su nombre y no mayor o menor como se refiere amarle le dijo le dijo le dijo le dijo entonces si es así que vamos a decir de esto es decir es decir la intermedia que está en la primera en la segunda pareja estaría permitida que van shenokorela gedolamash porque no la va a llamar la mayor sino que la va a llamar por su nombre ajá entonces como va a responder ajá esta mishnabe mayaskina de que hablamos es decir que solamente tiene dos hijas de cada pareja de cada mujer una mayor y una menor nos trae la cámara otra prueba ajínam y mis tabra así también parece lógico decir de imita de ika es decir que si vamos a decir que también hay una hija intermedia y que ella también va a estar prohibida porque no escribió que la intermedia que la intermedia está prohibida entonces que entendemos mashma y si hubiese ahí una intermedia estaría permitida la mamá rechaza esta prueba y dice no según lo que tú me estás diciendo que si hubiese también una intermedia también estaría prohibida el sabio tendría que haber escrito en la mishnah claramente si es así entonces tenemos una dificultad de la primera mujer ella seguro claramente es una duda y le estaría prohibida a este hombre ahora entonces este hijo incluso según tu punto de vista está dentro de la duda y puesto que para cada mujer es decir para las dos parejas de hijas la primera de las dos hijas de cada pareja de hijas queremos decir la llama la mayor que son más mayores que la segunda pareja de hijas es decir las dos primeras hijas de la primera mujer las llaman las mayores porque son más mayores que las dos hijas de la segunda mujer de mi katane acaso así habíamos enseñado mi penema atana lo katab de perush porque el tanano escribió claramente que esta hija también está prohibida responde a Gemara y dice ahi ashta como sería esto atam ahi bekoaj arishoná con la fuerza de la primera hija perdón la primera pareja de hijas los ainutoim no nos vamos a equivocar y decir que la intermedia está permitida porque tanah katane didah leisura porque arekata batana el sabio escribió que incluso la hija menor de la primera la pareja de hijas está prohibida por la duda y por supuesto con más razón que la intermedia que es más mayor que ella que la llama también la grande con respecto a la segunda pareja de hijas seguro que ella está dentro de la duda por lo tanto lehitna no tendría que poner la condición perdón lehatana el tanah de la mishnah no tendría que haber enseñado también la intermedia aval pero ajá aquí la segunda pareja de hijas im y tadeika si vamos a decir que ahí había una intermedia nitneye ahí tendría que haberlo enseñado ahora nuevamente pregunto a la cámara amarle rabuna bere de rabioshua al rabba le dijo rabuna al hijo de rabioshua al rabba ajá es decir lo que estudiamos en la mishnah que la discusión con respecto al que le dice ploni ye esor alay beana ad pene pesah es decir la que trajimos de nedarim que dijo fulano está prohibido para mí hasta que estar frente a pesah ad pene a pesah es decir cuando dijo todos los días de pesah es como si tuviese una pareja de hijas y sobre esto discute rabimeir y rabiyosi según las palabras de rabimeir todos los días están prohibidos comer tener provecho de este hombre es decir ese caso sería el último día como la hija intermedia que puede llamarla también grande porque esa hija es más mayor que las hijas de la segunda pareja de hijas que le dijo en la mishnah con respecto al pesah no discuten porque la expresión antes o delante de pesah se entiende antes del día que viene después antes de mañana es decir sobre el lenguaje en general están discutiendo Marzabar un sabio opina que aquello que dijo se sabar hasta que llegue pesah ¿por qué? porque lo opina se la shon es el lenguaje hasta estar frente a pesah su explicación es hasta antes de pesah Marzabar el otro sabio que opina hasta que ni penea pesah hasta que me se me separe del pesah y hasta que haya pasado el pesah y esa es ahí donde radica esta discusión hasta aquí llega el DAF que tengamos una excelente noche de la Gisbú de la Gisbú veí eso Gracias.